Ya estamos preparados como todos los años, ya la séptima edición de la fiesta de la nostalgia, esperando que el tiempo colabore, realmente preparados para esta gran noche. Una noche que tendrá, ¿qué características? Bueno, la característica de siempre, ¿no? Digo, nosotros tenemos la particularidad que es una noche con mucha energía, mucha diversión, recordando los viejos clásicos de los 70, 80 y 90, donde, bueno, ya estamos con esa expectativa como para que llegue la hora. ¿Qué es la entrada? Ya están en ventas desde hace días, ¿cómo viene la venta? Ya bien, muy bien. Este año venimos ya con un movimiento superior a años anteriores. Eso nos deja muy contentos, nos da una idea de que tengamos un club casal empleado como siempre repleto, ¿no? ¿Cuáles son las décadas que más van a sonar? 70, no mucho, pero la música disco de los 70 suena mucho 80 y parte de los 90, alguna cosita de los 90 como siempre, ya tradicional. Lentos, ¿también suenan o no? También, también. Nosotros los más ventilados tratamos de que no se pierda esa magia de lo melódico en la noche de la nostalgia y eso, indudablemente, vamos a seguir manteniendo, ¿no? Esas melodías de los años 80 principalmente. ¿Cómo se hace para conformar a todas las generaciones? Porque viene gente de distintas generaciones y cada uno defiende su década. ¿Cómo lo hacen? Sí, el tema nuestro es un poquito complicado porque, además de la gente que salió en la década del 80, tenemos un porcentaje bastante alto de gente que no vivió esa época. O sea, tenemos esa alegría de contar con gente más joven, pero ellos habían mentalizado que esta noche es para vivir esa música. No hay ningún tipo de problema, digo, pero se trata de ir mechando los 70, 80 y 90 como para que se pueda llegar a todos. Lógicamente que nunca vas a agradar plenamente a todos, pero tratamos de llegar a todos. ¿En cuanto a la decoración, iluminación, algún detalle que nos pueda adelantar? Bueno, la decoración va a estar a cargo de Miriam Dos Reis, como todos los años. La iluminación, Carlitos, que nos acompaña siempre desde la primera fiesta. Y bueno, alguna sorpresita hay que tenemos preparada para que vean cuando llegue. Recordamos dónde se están vendiendo las entradas, que las adquieran con tiempo porque hay una capacidad, el límite en el club, también no se puede llenar tanto. Ahí va, es una fiesta especial. Quisiéramos recibir a todos, ya hubo la oportunidad, no el año pasado, pero el otro, tuvimos que parar con la venta de entradas. Este año, ya dije, es el año más movido en cuanto a la venta, que están allí en estilo papelería y aquí en Club Casa del Empleado. Gracias. 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 Gracias.